... Hablamos de la reelección, hubo debate este fin de semana de más de 20 horas en el Congreso Nacional. Finalmente el MAS se impuso el rodillo y se va a proceder a consultar si es que se quiere o no modificar la Constitución... ...para que a través de una ley puedan los gobernantes acceder a la reelección. Nos acompaña hoy don Tomás Monasterio, diputado de Unidad Demócrata. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Un gusto saludarlos. Igual, encantado. Y don Edgar Montaño, diputado del MAS, que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Los saludos también. ¿Cómo le va? Bueno, después de un largo debate, se procede nomás a elaborar la consulta. Su criterio, por favor, don Tomás. Bueno, pese a las observaciones en las irregularidades dentro del procedimiento para, obviamente, llevar adelante la aprobación de esta ley... ...como están acostumbrados a meterle nomás y utilizar su representación política de dos tercios en la Asamblea... ...y violando los procedimientos, llevaron adelante la aprobación de esta ley de reforma constitucional. Nosotros, por supuesto, que hemos cuestionado algo que nos parece vital e importante. Para la población boliviana, entre sus prioridades, no está el hecho de tener que buscar la eternización en el cargo del presidente Morales y el señor vicepresidente. Por supuesto que hay temas mucho más importantes que esta Asamblea y este país espera respuestas, como el tema de la seguridad ciudadana... ...el tema de la salud, el tema de la educación, pero lamentamos mucho de que en la agenda del MAS no esté verdaderamente la población boliviana... ...sino al responder estrictamente los intereses políticos partidarios estrictamente de solamente dos personas. El hecho de que el presidente Morales y el señor vicepresidente se repostulen no permite una garantía para la democracia y por aún para el futuro de nuestro país. Son solamente dos personas de los millones de bolivianos que estamos en la calle que, por supuesto, obviamente tienen todo el derecho de poder ejercer en democracia... ...la alternancia y la posibilidad de poder aspirar a un cargo hacia la presidencia. Don Edgar. Bueno, muy buenos días a la población cruceña. Lo que hay que decir es que la oposición también votó por la reelección por el presidente Evo Morales y el vicepresidente. Toda la población lo ha visto, pero además de ello, nuestro alcalde cruceño también ha solicitado la repostulación... ...y en ese sentido y en ese marco nosotros hemos hecho caso a la población para que se le pueda dar un proyecto de ley aprobado por dos tercios... ...más de dos tercios, quiero recalcarlo, para que pueda seguir del 20 a 25 el 37 de Luis Evo Morales. Don Edgar, ¿la oposición también votó en el Congreso por la repostulación? Sí, señor. Claro que sí. La oposición también ha votado para nosotros. Dos votos específicamente de la oposición que después ha sido regañado, ha sido reprendido, después ha sido amedrentado... ...pero sí hubo dos votos de la oposición para que pueda ir a la... ¿Recuerda quién es? Creo que es de Tarija, el diputado y otro de Oruro, ¿no? Pero lo que hay que dejar en claro no es que se ha cambiado ya la constitución, sino va a ser el pueblo en sí el que recién va a cambiar la constitución... ...porque después del referéndum se aprobará esta ley. Hay quienes creen, y cuando ya hablamos de la votación, hay quienes creen de que el MAS ha recibido más de un revés por parte de la población. En primer lugar, las elecciones subnacionales, consideradas como una derrota para el MAS, y en segundo lugar, lo ocurrido hace una semana con el no a las autonomías para muchos consideradas como tuteladas. Don Tomás, ¿usted confía de que la población le va a negar la posibilidad de modificar la constitución? Mire, primero tenemos que ser muy claros, la oposición no ha votado a favor de esta ley. Ha votado solamente un diputado, nosotros respetamos su decisión, como también respetamos la decisión que tiene el ingeniero Percy Fernández en apoyar al MAS. Somos demócratas, tenemos que saber respetar a las personas que tengan la decisión, pero esto no quiere decir que las compartimos. Nosotros creemos que la democracia no está en un tema de juego, ni tampoco se puede permitir asumir una lógica contraria a la constitución y los preceptos fundamentales de la misma. ¿El no de hace una semana tiene algo que ver con lo que puede pasar en esta consulta? No, indudablemente, yo creo que tenemos que ser muy precisos en los siguientes para que la población tenga las cosas muy claras. Esto no se trata de un tema entre oposición y oficialismo, ni tampoco pasa por un problema entre derechas e izquierdas. Esto es quienes defienden la democracia y quienes quieren eternizar en el poder al presidente Morales. Hay que ser muy claro, yo estoy convencido de que este nuevo proceso de eleccionario, el movimiento socialismo va a verdaderamente sentir la decisión mayoritaria de un pueblo que no se va a dar el gusto de poder permitir que dos personas estén por más de 20 años en el poder y que obviamente asuman la posibilidad de estar por encima de la constitución, por encima de las leyes, para simplemente buscar eternizarse en el poder y no darle respuesta a temas que la población está cansada, como el tema de la corrupción. Dentro de la misma asamblea legislativa, dentro de la bancada de acá de mi querido amigo y colega Montaño, existen diputados que han recibido mucha plata del tema del fondo indígena con las irregularidades y están dentro de la asamblea sesionando. Donde ha sido parte de la corrupción, que obviamente el país está cansado y que obviamente entiende de que no se puede permitir de que el prorroguismo, la eternización en el cargo, sea el camino para el futuro de Bolivia. Tenemos que buscar la alternancia y en ese camino, obviamente la oposición va a cumplir su rol, su papel, acompañando al pueblo boliviano, porque se va a movilizar una gran campaña para poder consolidar ese no rotundo que garantice la defensa y la democracia de nuestro país. Don Edgar, ¿ustedes avisaron de que la población va a apoyar esta propuesta? Mire, el apoyo es contundente, pero lo que no se habla de la autonomía de Charagua. O sea, vamos a dar ejemplo nosotros a nivel Sudamérica de que nuestros compañeros y hermanos originarios se van a poder liberar. El Iyambay comenzó y eso es lo que quieren borrar del mapa. Solamente hablan de cuatro departamentos que dijeron no, en su justa razón. Pero además de ello, quiero hacer notar también a la población que es diferente las autonomías con el presidente. El presidente cuando sale a ser candidato siempre va a arrasar con más del 60%. Nosotros pensamos que va a ser encima del 70%, porque estamos presentando nuevamente a los mejores hombres de Bolivia, a los mejores hombres del instrumento del MAS, para que una vez más pueda seguir adelante con el tema de la industrialización. Pero además de ello, quiero hacerles recuerdo aquí a Tomás, de que Doria Medina más de cinco veces se ha repostulado. Tuto Quiroga más de tres veces se ha repostulado. Y la población no lo quiere. Y lo van a seguir repostulando. Ellos tendrán que demostrar si van a instalar por lo menos un tubo más de cañería para el tema de yacimientos. O harán una cancha sintética más, por lo menos. ¿Qué es lo que van a ofrecer a la población? Ya comenzó la campaña, por eso es que estamos aquí nosotros. La población ha visto que el presidente y el vicepresidente están trabajando de manera continua día y noche. ¿Y qué es lo que están haciendo? La oposición, absolutamente nada. No tienen propuesta ideológica, no tienen propuesta política, ni propuesta económica. Don Edgar, para concluir, en esta consulta voy a ir primero con usted. ¿Qué entienden por alternancia política? Bueno, yo lo que entiendo es que la oposición quiere un tema de pasanaco. Lo que nosotros decimos es una nueva repostulación porque el pueblo lo está pidiendo para que pueda seguir adelante. ¿Y el pueblo lo está pidiendo? El pueblo, así ha sido de acuerdo. ¿Y cuestionan la representatividad del pueblo? El pueblo cuestionan la representatividad de la conarca. No se olvide, no se olvide que esas organizaciones, la SED-SUCEV representa a los campesinos, la COP representa a los obreros, los profesionales en sus diferentes colegios han entregado este proyecto de ley. Entonces, es por eso que me permito decir que el pueblo ha entregado y está solicitando que nuevamente se repostule. Palabras finales, don Tomás. Bueno, primero que Juan Pueblo no existe. Porque hay que decirle la verdad al país. Hay dos proponientes de esta ley. Un diputado por el movimiento socialismo y una senadora. Hay que ser muy claro, no existe una representación real de la población boliviana. Y estoy seguro que entre la balanza de eternizar en el poder al presidente Morales y darle respuesta a los problemas de la gente, por supuesto que está primero el tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema de la inseguridad, el tema de la educación, antes que pensar de que la reelección del presidente Morales vaya a cambiar la vida del boliviano al próximo día. Por supuesto que no. Yo le quiero pedir algo muy claro. No hay que por qué preocuparse en el tema de la oposición, que si tiene candidato, no tiene propuesta. Esto no está en debate. Aquí tenemos que ser muy claros. Lo que está en juego es la democracia de nuestro país. De quienes quieren eternizar en el poder al presidente Morales y conferirle a través de este referéndum la posibilidad de gobernar durante 20 años. Y quienes quieren defender la democracia tienen un principio fundamental en el marco de la alternancia para poder permitir una transformación y un cambio en la visión y en la óptica de la administración del Estado. Bien, el debate seguramente da para más. Esperamos lo que diga el tribunal en relación a la fecha y la pregunta que se deba hacer. Les agradezco a ambos. Gracias, muchísimas gracias. Tenga buen día. Don Edgar, hasta la siguiente. Señor. Ocasión 7 con 46.